Dímelo papi, este es el de las cejas, ustedes dicen que me conocen pero solo me reconocen Dicen que me conocen pero se que no me conocen ni la mitad Me reconocen que es muy diferente a que ustedes sepan mi personalidad Me distinguen solo porque canto pero ustedes no pueden ver mas allá Que hay detras de la persona que canta, osea que hay detras de Juan Sebastián Y me preguntan que si lo que hago lo hago de coro por la fama Si supieras que todos los días por este sueño yo le ahorro en mi cama Y se que algún día lo voy a tener porque se que el de arriba me ama Y estoy tan seguro de eso que no tengo un plan para el dia de mañana Y hago cosas que no me convienen pero mi meta se sostiene Porque se que voy a ser grande igual como todas las cosas que vienen El de las cejas es un personaje que mil problemas tiene Y que tiene metas pero también hay demasiadas cosas que siempre lo detiene Pero de esas cosas no quiero hablar ni volver al pasado Y doy gracias a Dios por ponerme aquí donde estoy del hueco ese haberme sacado Gracias Dios mío por todo lo que me has dado Y por hacer que las cosas que había soñado hasta el día de hoy se me hayan dado Y es un día más donde me levanto y mi cabeza gira Le agradezco a Dios que mi madre y mi abuela tengan vida y aún respiran No soy millonario pero tengo un tesoro que todos los días me inspira Y no confío en nadie porque la mayoría sale en arpía No creo en la gente, el que habla de frente es el que por la espalda me tira La única que necesito a mi lado es mi vieja querida que nunca deja que yo frene Me dice que soy una estrella porque yo lo llevo en mis genes Sé que pensar me da atrás y no deja que reme Pero alguien me dijo que nunca llore por lo que se va Y que reciba con los brazos abiertos todo lo que viene No broma porque comprendí que lo que da eso tiene No quiero nada que reste, quiero muchos bienes No necesito personas vacías, necesito gente que me llene